¿Qué no diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, la playa te abría Si te estuviera de frente la muerte te la volaría De noche, de día, de noche, de día Y vamos a estar claro, claro, claro Y luego, bueno, yo can take it by the way La vida no me está sentando conectando Y me aprende aunque no me esté tocando ¿Qué no, yo, yo? Let's have to say All these voices to the park and it'll upJean Unlegged to hold a let overnight Viene, mate, viene, viene, viena Ya estás maquina Quiero ver qué ya Quiero ver qué lo vi Lele, le, le, le patria Lele, patria You know how I can see right through you I can't even mind, I can't even mind what you wanna do It's really my baby face, it's true I can't even mind, I can't even mind ¿Qué no le digan? ¿Qué se podría ser el amor? ¿Qué se va a tirar? La luna está llena en mi cama, sigo lo que yo te haría Si te tuvieras de frente a la mente, te lavo la vida De noche a día, de noche a día De noche a día, de noche a día, de noche a día Yeah